El pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos Siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver, los pibes si me ayudan con esto, que dice la Marta Se mueve, para, 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 se Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar Arriba, arriba la mata, arriba, arriba la mata Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Bueno chicos, en voces y en off, DJ Raulito Y en bases y premix, DJ Tadeo Y para todos aquellos que le cortan el pisador, no vamos a decir nada Simplemente, chao, nos vemos, hasta la próxima entrega Chao El pasito de la Martita Número 2 DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos Siga moviendo a la Marta A ver, los pibes si me ayudan con esto ¿Qué dice? La Marta Se mueve y para Esta es la Marta más loca que hay ¡Hueva! Y para vos, vuelve la asesina, porque ella No para de bailar, bailar, bailar Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Bueno chicos, en voces y en off, DJ Raulito Y en bases y remix, DJ Tadeo Y para todos aquellos que les cortan el pisador No vamos a decir nada, simplemente, chao Nos vemos, hasta la próxima entrega Chao El pasito de la Martita Número 2 DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos Ella, siga moviendo a la Marta Movete Martita A ver, los pibes si me ayudan con esto ¿Qué dice? La Marta Se mueve para, se mueve para Esta es la Marta, más loca que hay ¡Hueva! ¡No para! Y para vos, vuelve la asesina, porque ella, no para de bailar Ahora, ahora, se viene, se viene, DJ Taddeo, DJ Raulito ¡Viva! 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 ¡Viva!